Santander ganó 5.077 millones de euros en los primeros nueve meses de 2017, un 10% más que en el mismo periodo de 2016. La presidenta del banco, Ana Botín, ha destacado la mejor calidad de los ingresos en todos los mercados internacionales en los que opera Santander y ha confirmado que se cumplirán todos los objetivos comerciales y financieros del grupo, entre ellos el aumento del beneficio por acción a doble dígito en 2018. En rueda de prensa, el consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, ha explicado hoy la tendencia positiva, la solidez y los buenos resultados de Banco Santander en este trimestre. Con estos resultados, la evolución de las principales cifras o de los principales indicadores es muy buena. Tenemos el ratio capital, nos estamos aproximando trimestre tras trimestre al 11% que habíamos establecido o que hemos establecido como objetivo para el año 2018. La diversificación entre mercados emergentes y maduros sigue siendo una de las fortalezas del Santander. En los nueve primeros meses de 2017, Europa aportó un 52% de los beneficios y América un 48%. La cartera crediticia también refleja esta diversificación, tanto geográficamente como por segmentos de negocio. El beneficio ordinario aumentó en nueve de los diez mercados principales del grupo. El número de clientes vinculados del grupo, sin contar el popular, aumentó en 1,7 millones en los últimos 12 meses. Creo que ha sido un buen trimestre, que muestra unas tendencias continuadas de que el proceso de transformación comercial y del banco está funcionando, está funcionando bien. La calidad del crédito siguió mejorando y la morosidad bajó hasta el 4,24% desde el 5,37% de junio de 2017, debido principalmente al acuerdo para vender la cartera de 30.000 millones de euros de activos inmobiliarios del popular. Durante los nueve primeros meses del año, Santander siguió apoyando el progreso de las personas y las empresas. Los clientes que utilizan servicios digitales aumentaron en más de 4 millones en los últimos 12 meses, hasta alcanzar la cifra de 24,2 millones, sin incluir los datos del popular. En el trimestre ha crecido más de un millón el número de clientes digitales del banco. Por lo tanto, los dos procesos, el de vinculación y el de digitalización del banco, avanzan a buen ritmo. En el futuro, Santander seguirá centrado en aumentar la vinculación de clientes y en invertir en tecnología para ofrecer la mejor experiencia de cliente posible.